Hola amigos que tal como están? Nuevamente con ustedes su amiga Estela Mesa del canal Delicias Cusqueñas Perú para ofrecerles una nueva receta. ¿Cómo estás Estelita? ¿De qué se trata esa receta que debe ser deliciosa seguramente? Así es, hoy tenemos una guarnición especial que acompaña cualquier plato de fondo o también puede servir para servirse con una picada, un entremez bocadito para sorprender a la familia y a los invitados. Fácil y rápido de preparar. ¿Cómo se llama Estelita? Se llama papas, papines o papas al ajo y limón. Vamos a ver. En esta receta tenemos un kilo de papitas conocido como papines, pero también se puede usar con papas grandes, lavado y lo cortamos en pedazos chicos. Una cabeza de ajo y medio más 40 mililitros de jugo de limón, dos cucharas de aceite de oliva, una cuchara de orégano seco, una cuchara de mantequilla y sal al gusto. O manteca. Pimienta negra al gusto y páprica o pimentón también, una cuchara. Aquí tengo un ají de este tamañito picado, menudito, le decimos ají de ceviche en lima, pero también lo pueden usar el rocotito en vez de este ají que es mucho más oloroso. Perejil picado finamente, de la misma forma cebolla china, cibule o cebollín como se conoce también, bien finito. Un saborizador en polvo de pollo. Con todos estos ingredientes vamos a pasar a la cocina, pero antes voy a enseñarles cómo vamos a picar nuestras papitas. Como son pequeñitas, lo vamos a partir por la mitad, pero si es papa grande, lo lavan y lo pueden partir en 4 o en 6, más o menos de este tamaño, para llevarlo a zancochar solamente al dente, así como ustedes ven. Vamos a echar un poco de sal en esta agua que tengo hirviendo ya y vamos a zancochar nuestra papita, que esté solamente al dente, porque vamos a terminar de cocinarlo después con los demás condimentos. Al dente, o sea esto será por unos 8 minutos por lo máximo. Aquí ya hirvió 6 minutos exactamente cuando arrancó el hervor, ya está al punto, para mí está bien al dente, se introduce fácilmente. Así que ahora lo vamos a colar para empezar a hacer su aderezo. Aquí ya tengo caliente las dos cucharas de aceite de oliva, he puesto poquito, aparte que este me ayuda a mí, pero para ablandar el sabor del aceite de oliva vamos a agregarle manteca o mantequilla, no importa que sea con sal, sin sal, pero en este punto no hay problema. Ya les dije que pueden hacer de papas grandes, se lo lavan bien y lo parten del tamaño que ustedes deseen, pero la única condición es que no tiene que estar muy cocinado, tiene que estar al dente, para que puedan hacer esta función. Ahí agregamos estas papas, ahí vamos a dorarlo, suave, suave, suave. Pero antes, para que se dore parejo, vamos a ir echándole un poquito de pimienta negra, así. Listo, vamos a agregarle el orégano. Vamos a hacer esta, así, esprujarlo. El fuego tiene que estar a medio, una vez que el aceite empezó a calentar ya, a medio, para que no nos apure ni se nos teme. Sea lento el dorado, pero parejo. Acá vamos a poner el ajo. Ahí tengo rayadito un ajo y medio, más o menos medianito el diente de ajo, que lo he dorado, que lo he rayado, y lo vamos a colocar eso para mezclarlo también así. Entonces pueden hacer estos movimientos cuando la papita está al dente, pero si estuviera muy cocinado, no podrían hacer esta función. Por eso es importante que esté cocinado al dente nomás. Lo pueden presentar como un entremés, como una entrada para sorprender a la familia. También lo pueden acompañar cualquier tipo de plato, al horno, a la parrilla, fritos, guisos. Como yo lo voy a acompañar uno de mis platos con este, con estas papitas al ajo y limón. Listo, ahí ya se combinó bien el ajito, sale un olorcito exquisito. Ahora vamos a agregarle el pimentón o la páprica, que lo conocen también así en otro país. Con la mano, porque siempre la mano es la que dirige mejor que cualquier instrumento, para que sea parejo. Una buena distribución. Una buena distribución, sí, exacto. Siempre mi filmador dándome las palabras claves. Ahí está, listo. Entonces vamos a mover también, vamos a echarle un poquito de sal, dependiendo como les guste a ustedes. Listo. Al gusto. Al gusto. Ahora vamos a mover esto, y vamos a dejar que se nos doy parejito. Y no sin antes aprovechar para saludarle a Olga de Ginaro en Colombia, Cali. Cali, Colombia. Un saludo especial para ella. Y para Virginia Reyes, una peruana que radica en el Japón. Un abrazo, querida compatriota. Paisanita, si está mucho tiempo en Japón, cuidaos en los ojos. Gracias. Ya, vamos a echar eso. Vamos a dejarlo dorar así un ratito, de una forma parejito, sí. Ahora vamos a echarle el caldito en polvo del sazonador de pollo, que viene en polvo. Si no, ustedes pueden agregarle cualquier sazonador para resaltar el saborcito de estas patitas. ¿Listo? Y también vamos a agregarle, vamos a agregarle ya el ají. Pueden usar rocotito. Este es el ajícito de ceviche, tipo ceviche que tenemos en el Perú. Acá vienen así, estos así es. Entonces, eso lo voy a usar. A nosotros nos gusta con bastante. O sea, esta es la del mono. No quiero decir eso, porque sería una falta de despedida. Pues esta es la del monito. Esta es nuestra jerga, ¿no? Pero esta lamentablemente no llega solamente para los peruanos. Si no llega para muchos países, entonces no queremos ser censurados. No, no, no. Y ven, y ven, y ven. Vamos a seguir dorando así junto con esto más. Y ahora vamos a echarle, en este punto vamos a echarle el jugo de limón, que sería el segundo ingrediente. Ahí están los 40 mililitros de jugo de limón que le vamos a echar. Qué rico que salen estas cositas, eh. No se lo pierdan amigos, prepárenlo. Es delicioso. Vamos a dejarlo que se consuma un poquito, nada más un poquito el jugo de limón que tenemos acá. Para volver amigos y presentarlo. Ya se resumió en nuestro jugo, así que ahora vamos a echarle la cebollita china, el cebollín, el que ustedes crean que les puede gustar más al paladar. Pero con esto va bien, con esto va rico. Así, este tiene un sabor exquisito, por eso es mi preferido de mis ingredientes. Y también vamos a echarle el perejil, el perejil picadito así. Todo esto para que haga el saborcito. Unos segundos más y ya lo vamos a presentar a mí. Qué bueno, pero eso. Amigos, hemos llegado a la parte final de este tutorial. Espero que les haya gustado y gracias por acompañarme hasta el final. Les invitamos a que se suscriban, nos manden comentarios, activen la campanita para que les llegue inmediatamente cada video nuevo. Nos den manito arriba y nos manden fotitos de las recetas que preparan. Bien amigos, estas son nuestras papas al ajo y limón. Fácil de hacerlo, es ideal para acompañar guisos al horno, fritos. Y también para comerlo así como un piquito, un entremés, para sorprender a la familia. Así como ustedes se sienten en la mesa, le ponen esto y va a dar una delicia. Los van a adorar los comensales. Ahora vamos a hacerle probar a nuestro filmador que se está badeando porque hace rato que me hace las señas. Estamos en la mejor parte. Bueno, bien amigos, conmigo será hasta la próxima semana, el sábado puntual, si Dios quiere. Esperemos nos volvamos a encontrar. Gracias. Hasta pronto Estelita.